Vamos a seguir llenando juntos el álbum virtual Panini Copa América 2024. Vamos a probar un código nuevo que me envió un amici. No sé si funcione. De igual manera, no te vayas porque durante todo el video va a estar pasando los códigos que ya han salido. Por si acaso no has hecho nada de esto todavía. Eres nuevo o eres nueva. ¿Quieres empezar? Ahí están los códigos que han salido hasta ahora. Esperemos que pronto salgan más códigos. Vamos a ver. Según de los códigos que hay, hay uno que puede que funcione, me dijeron. Pero vamos a ver. Ya he probado varios y no ha servido ninguno. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí con guiones. FIFA Code 20. Uy, Dios mío. 20-24. Vamos a ver. Este no es válido tampoco. El FIFA Code 2024 no es válido, señoras y señores. Será aquí, por si acaso. Y solo con espacio. Ay, Dios santo. Por si acaso. FIFA, no. Ojo. 20-24. Pues nada, señoras y señores. Este código no sirve. De todas maneras, vamos de una vez a... No he podido lograr el reto de Estados Unidos, señoras y señores. No, nada. Ni un solo intercambio. Nadie está intercambiando cromos de Estados Unidos que es para completar este reto que tengo aquí. Tengo apenas 4 de 12. O sea, es una locura. Vamos a recoger los sobres aquí. Y de nuevo, como siempre, equipo. Lleno el equipo, señoras y señores. Vamos a ver si aquí dentro alguien dice... Veita, miren, eh. FIFA Code 2024. Código. Pero nada. Es mentira. Hay códigos. No es. Hay códigos nuevos. Ya vieron el video. Hay códigos. Ofrecí unas figuras para que tenga repetidas. Hay códigos. Fuerzo figuritas. No tengo repetidos. Tengo un código. Pero no me da. Inténtenlo ustedes. Este mismo. Es el mismo Amichi. FIFA Code 2024. No, Amichi no sirve. O el de FIFA Code no me da. Me dice inválido 100 también. Toma Rincón. Que intercambia. Intercambia mucho. Bueno, aquí. Si quieres intercambiar muchas. Muchos cromos. Vente para estos equipos. Porque siempre se llenan. Voy a salir para agregar otro equipo. Como siempre. Como siempre hacemos en todos los videos. Gracias por apoyar el video. No se les olvide compartirlo. Aquí vamos a poner. Este. Soccer. FIFA. Soccer. Porque ya se me acabó la. Pazzo. Soccer. BZLA. Ya se me acabó la imaginación. Entonces. Tenemos. En este. Se llama. El identificador es. 21780. Contraseña. Soccer. Pazzo. Y el lema es. Soccer. BZLA. Para que puedan entrar. Señoras y señores. Ahora vamos a ver. Que nos trajo. Nuestro. Sobrecillos. Vamos a ver. Ta 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 ta. Muy bien. Nos salió. André Carrillo. Jorge Sánchez. José Jiménez. Albert Ellis. Y el Team 1 de Argentina. Que ya lo tenía. Por cierto. ¿Alguien sabe si va a salir este álbum. Pero para el de la Eurocopa? No sé si me pueden dar alguna luz. Y si saben dónde. Pues me pasan el link. Para llenarlo. No he leído de eso. Michael Murillo. Aníbal Godoy. Ajá. Henry Baca. Julio Enciso. Y Joseph Rosales. ¿Son ideas mías? ¿O no aparece ningún gringo? No hay. Tengo rato sin que me aparezca. Un jugador de Estados Unidos. Increíble. José Cifuentes. Jefferson Zavarino. Sergio Rochette. Stephen Eustaquio. Y Audrey David. O sea. Es increíble. Incluso en la zona de intercambio. He cambiado bastantes. Y siempre logro que me cambien. Pero nada. Ahorita. Lo último que hice fue. Pedir puras. Puros cromos de Estados Unidos. Y nada. Ni una. De paso que no salen. Como que tampoco la están. Intercambiando. Qué loco. Perú. Tenemos a André Carrillo. Me dicen si también les pasa. Necesito. Necesito. Cromos de Estados Unidos. Sergio Rochette. De Joros. C. Jiménez. El logro del experto del álbum. Ok. Gracias. ¿No me vas a dar un sobre? Mezquino. Bolivia. Tenemos a Henry Baca. Boom. Tenemos de Paraguay. Julio Ascenso. Sí señor. Canadá. 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 Y a ver. Elis. Ah. Por fin. El de Honduras. Le pusieron el. La. La bandera. No. Tenía una cosa genérica. Toda extraña. A ver aquí. Ok. Y aquí. Muy bien. A ver si. Nada. Se. Está como. Como. Como pegado. Y pues nada. De sticker. De logros. Ah. Por cierto. Aquí. Hay una. Aquí están los logros. Por supuesto. Y aquí. Al set de stickers de Remix. Todavía no. Coming soon. Todavía. Todavía no está. Todavía no está. Así que. Pues nada. Qué horror. Con los stickers. De Estados Unidos. Qué está pasando. Aquí. Más para acá. Más para acá. Más para acá. Más para acá. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Sí señor. Por cierto. Colombia le ganó hoy. Y a España. Amistoso. Genial. Felicidades a todos los colombianos. Vamos. Aquí hay algo raro. Vamos a intentar poner otro. Para zona de intercambio. No entiendo. Yo voy a poner. Que voy a dar a. Todos los squad stickers. Que voy a poner a. Trinidad y Tobago. Y que voy a poner a. Costa Rica. Y quiero. Estados Unidos. Listo. Guardar. No, no, no. Así mismo. Aquí. Porque. Voy a poner a. México. Voy a poner a. Ecuador. Voy a poner a. Venezuela. Y quiero. A. No. A México no. A. Estados Unidos. Es el que. El que me. De los que menos tengo. Esto lo voy a quitar. Porque no funcionó nada. Vamos a poner. Uno igualito. Es lo que estamos haciendo. Yo ofrezco. A Panamá. Yo ofrezco. A Paraguay. Y ofrezco a. Canadá. Y quiero. A Estados Unidos. No quiero más nada. Estados Unidos. Por favor. Cualquiera de Estados Unidos. Gracias. Vamos a ver si eso funciona. Porque definitivamente. Diecisiete. Cromos. Repetidas. Señoras. Aquí se crea la solicitud de intercambio. También. Y. Tenemos demasiadas. Cromos. Repetidas. Vamos. Ya dentro de. Ya. Eso ya casi terminando. Ya. Cuando. Para los que les falte todavía. Vamos a hacer directos. Al final. Ya cuando esté terminando. Todo esto de la Copa América. Vamos a hacer directos. Intercambiando. Haciendo grupos en directo. Para. Quizás. Llenar esas últimas. Cromos. Que le puedan faltar a los amichis. Así que. No se les olvide. Seguirme por Tik Tok. De acuerdo. Espero que llenen el álbum. Lo más pronto posible. Se despide de ustedes. El Gamer. Paxo. Gracias. 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 Gracias.